Este lunes de catedráticos, un panel muy interesante, está con nosotros el doctor Luis Ortega, psiquiatra, la licenciada Clarissa Rosa, quien es psicóloga clínica, la doctora Yaneris Polanco, neuróloga pediatra y Charmín Díaz, quien es comunicadora, tiene un proyecto en donde habla de esta condición y un niño que vive con autismo. Antes de irnos a la pausa hablábamos de la importancia de que el niño que tiene autismo pueda ser visto por un equipo multidisciplinario. Clarissa, en el caso tuyo que trabajas con las terapias de los niños que llegan a consulta con autismo, ¿qué tanto mejoran las limitaciones cuando ese niño llega y recibe la atención que necesita para tratar las limitaciones que presente atendiendo al espectro y a las dificultades que tiene? ¿Y cómo llegan los niños a tu consulta? ¿Llegan con un diagnóstico tardío? ¿Llegan a tiempo para recibir esa atención? Tenemos los dos pertientes. Hay un grupo que llega a tiempo y otro grupo que llega tardío. ¿Cuál grupo es mayor? Hay un grupo que los padres le dieron un diagnóstico a tiempo, pero los padres duraron 5, 6, 8 años en negación y cuando ya en ningún colegio se lo reciben, en ningún colegio lo quieren aceptar, en ningún proyecto, entonces van a terapia. Y no es que no se pueda trabajar, se puede trabajar, pero los resultados van a demorar en verse y no se evoluciona de la misma manera. También llega el niño que lo diagnosticaron a los 2, 3 años y automáticamente comenzamos a ir a terapia y recibe todas las terapias que son necesarias. No solamente va a ser conductivo-conductual o de aprendizaje, va a ser también muchas veces la estimulación temprana dependiendo la edad. Van a tener terapia de lenguaje. O sea, dependiendo cada niño, como explicaba la doctora, se hace un programa de intervención terapéutico diseñado a las necesidades del niño. Pero también tenemos otra dificultad y es la constancia y la permanencia que puedan tener los padres en las terapias. Como explicaba el doctor, no siempre son económicas. Por más que uno quiera reducir los montos y los costos, es un costo un poco elevado. Y no todas las aseguradoras, hay muy pocas, que cubren las terapias. Y también tenemos el otro grupo de los padres que son constantes llevando al niño en terapia, pero que no se involucran ellos. Y que sienten que lo estoy llevando a terapia y con eso me descargo. Y en la casa no hacen absolutamente nada. Entonces también esos niños no notamos avances. Para poder notar un avance significativo, tenemos que trabajar de manera integral. No solamente es llevarlo a terapia y ser constante en las terapias. También es como padres, nosotros como terapeuta, educar a esos padres para que puedan saber cómo manejar al niño en casa y ayudarlos. Porque al final del día, ellos son los co-terapeutas. El niño pasa más tiempo con los padres que con el terapeuta. Y si no trabajamos en equipo, no importa que los lleven a terapia. Si el padre no tiene conciencia de que hay que trabajarlo, no vamos a avanzar. Entonces dentro de ese programa de terapias debe estar incluida la familia para que el niño pueda mostrar el avance. El centro de terapia siempre va a integrar a los padres en el proceso. Si usted va a un sitio y usted ve que los padres no te dan ni siquiera un update de lo que el niño hizo, no te dan seguimiento en casa, es una señal de alerta de que ese centro terapéutico no trabaja de forma integral. Y ahí no es el lugar correcto. Hay un aspecto que da oportunidad a que charlatanes hagan su incursión. Personas que, basado en la necesidad que hay de la población, en gente que básicamente se desespera. Porque si no tiene una respuesta oficial, si el pediatra normalmente en los hospitales no es capaz de identificar en una consulta, aquí las consultas son a demanda, no son preventivas. De forma general no tenemos un sistema de atención primaria donde la gente pues vaya y lo conozca todo el mundo y se escriba. O sea, una persona puede ir a una consulta de un, al mismo hospital. Oiga bien, Lisania. Una madre puede llevar el niño al mismo hospital todos los meses y cada visita que hace el niño es una visita nueva porque no hay un récord de papel y mucho menos hay un récord electrónico. Entonces evidentemente que no tenemos una historia plasmada. Uno va a tener que andar con una historia a uno como padre. Bueno, pero eso sería quizá una... Lo ideal, pero no. No, eso sería quizá la... Pero la gente entiende que cuando tú vas a... Pues evidentemente... Hay un sistema. Hay un sistema. Se supone. Eso genera también que muchas personas charlatanes digan, miren, yo tengo el... Yo encontré el santo grial del TDAH. Yo encontré el santo grial del TEA. Y entonces surgen esos personajes, como vimos el año pasado, donde una persona, la pobre con situaciones personales, estaba pues dando y ofreciendo respuesta terapéutica a estos problemas. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, que hay unas señales. Primero es que usted tiene que ver. La doctora Polanco, Yaneri Polanco, espérate, déjame ver si es verdad que ella es y entre a la Sociedad Dominicana de Neurología y de Neurocirugía. El doctor Ortega, déjame ver si es verdad, búsquelo en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. ¿Por qué? Porque de no hacerlo de esa manera, entonces usted eventualmente, pues es víctima potencial de una persona, un charlatán, que va a perjudicarlo. Y sobre todo cuando se trata de niños. Porque está dando un tratamiento, es como el paciente que usted le pone la mano, mire, tiene que usar ese irvesaltán. Y ese paciente lo que compra es basura en la farmacia. Un medicamento falsificado, pues evidentemente termina con una crisis hipertensiva y entonces porque no está recibiendo el tratamiento ideal. Clarice decía, Charmín, de que ella le llegan niños a la consulta que fueron diagnosticados a tiempo, sin embargo, la familia se negó cinco o seis años a buscar esa atención y cuando ya ven una dificultad mayor, van a terapia. En el caso tuyo, luego de recibir el diagnóstico de Sebastián, ¿cuál fue esa reacción? Tú, lógicamente, ya estabas educada sobre el tema, pero ¿cuáles fueron esos sentimientos? Nos gustaría que los compartieras con nosotros, con la gente que nos escucha y entonces luego ver con el doctor Ortega de qué es lo que pasa luego del diagnóstico regularmente con las familias. Yo soy muy llana, yo me derrumbé, o sea, yo empecé a llorar, yo no sabía qué hacer, yo no sabía quién llamar, yo no sabía por dónde coger, o sea, yo literalmente yo me estaba volviendo loca, pero llegó un momento en que mi cabeza se ubicó y yo dije, yo tengo que resolverle a mi hijo y yo tengo que darle la mejor calidad de vida a mi hijo y que era como mi hijo tiene la oportunidad de tratarse fuera, yo entonces saqué a mi hijo del país y se lo mandé para los Estados Unidos. Yo a mi hijo lo estoy bombardeando constantemente. Esto es un trabajo que hay que hacerlo en equipo con todos los profesionales y la familia. La familia es un factor fundamental, hasta los amigos. Esa es red de apoyo familiar. No, 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 yo, doctor, le puedo decir que yo soy una persona bendecida porque yo tengo una madre que es una dicha que Dios me mandó, esa madre maravillosa, que mi mamá me dijo, mándame el niño que yo me encargo hasta que tú puedas estar reunido con nosotros aquí y yo constantemente, mi mamá está constantemente buscando, mi hijo recibe aproximadamente seis terapias diferentes, ocupacional de la habla, de hecho lo voy a llevar a un centro nuevo ahora, mi familia siempre está pendiente, mis sobrinas también hacen un trabajo familiar buenísimo porque cuando llegan a la casa se ponen a hablar con él y él entonces eso lo motiva porque él se pone como, se emociona y eso entonces me lo pone a hablar. Pero es importante que sea un trabajo de equipo de todo el mundo, profesionales, familia y de verdad que yo me siento muy feliz porque te puedo decir que desde ese entonces que yo tuve el diagnóstico de Sebastián, que sí yo tuve un momento de duelo, que sí yo tuve un momento de negación, a la fecha donde estoy haciendo este proyecto yo he podido ayudar a muchas personas cercanas, de hecho amigas que tienen niños con la condición, tengo una prima que tiene una niña con otro tipo de condición que también se deprime, que también está en un tema, en un momento muy difícil y para mí es sumamente gratificante todo eso. Entonces doctor, partiendo de la experiencia de Charmín, ella se deprimió, vivió esa etapa de duelo pero reaccionó rápido y buscó la ayuda. ¿Qué es lo que pasa regularmente? ¿Las familias reaccionan de la manera que lo hizo Charmín o retrasan, como decía Claritza, esa atención? ¿Qué es lo que pasa regularmente? Tienen, lamentablemente la mayoría de las, por lo menos en mi experiencia, ellos postergan demasiado el momento de comenzar las terapias y comenzar las terapias estructuradas, porque muchas veces lo que comienzan es a darle terapia del habla solamente porque ellos creen que con la terapia del habla va a mejorar. Los padres prefieren un niño que hable a un niño que se porte, que se porte correctamente, mejorar la conducta. Sí, ellos comienzan a aislar los síntomas y comenzar a entrarle de poquito a los pacientes, cuando en realidad deberíamos ser al revés, como está haciendo Charmín, ¿no? Para poder estimular ese cerebro lo más rápido posible, porque sabemos que mientras más tarde, menos se va a desarrollar ese cerebro. No es lo mismo que tengamos a un niño de tres años que comienza a darle todos los tipos de terapia, estimular a ese cerebro que cuando nos llega a 18 años, cuando ya la capacidad de plasticidad cerebral, pues está mucho más disminuida que cuando son más pequeños. Entonces, el problema de postergar y de aislar y de también, y el mismo hecho de la sobreexposición y de lo que estamos diciendo que están de moda, el uso de la palabra y de la información que hay en internet, comienzan los padres a creer que saben mucho más que los profesionales y comienzan a ellos a hacer las estructuras terapéuticas que les lleven a llevar a su hijo. Sí, pero ahí hay un tema que se da prácticamente en todas las enfermedades, pero sobre todo en la parte de pediatría se da mucho y de neurología se da mucho el hecho de que las personas, como tenemos acceso a medios, no hay información de calidad, ojo, porque hay una gran diferencia. Para usted tener el conocimiento que tiene un profesional de la ingeniería, si usted no se guamió cuatro a seis años en una universidad, usted no va a poder tener los conocimientos básicos de ingeniería. Entonces, imagínese usted hablar, tú eres Yaniri y te tuteo porque somos amigos de Long Time. Claro. Eres pediatra. Sí. Y después de pediatra, entonces tú eres neurólogo pediatra. Entonces, evidentemente que una gente agarra, se mete a un website y empieza a leer dos o tres boberías y luego asume que sabe de ese tema y que puede gestionar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros invitamos a que las personas escuchen estas cosas y que sepan más o menos cómo, que se orienten para qué, para buscar ayuda, para que busque un profesional del área que lo pueda conducir. Clarixa, en ese sentido, a mí me interesa saber cómo es la vida en la casa. Ahora, conocemos la experiencia de los padres, por Charmín en este caso, pero cómo es la vida en la casa de un niño que tiene esta condición, digamos, entre leve a severa, o sea, de grado uno a grado tres. ¿Cómo es la dinámica? Todo depende. Si es un niño que está recibiendo terapia y que es un padre constante, va a haber un cambio significativo en la calidad de vida de toda la familia. Porque ese niño, perdón por la palabra, pero altera la dinámica familiar. Porque es un niño que comienzan a aislarlo y es como una persona con COVID al inicio de COVID. Ay, no, mira, ven, tú puedes venir al cumpleaños, pero ven tú sola, no vengas con el muchacho. Y comienzan poco a poco a ir aislando a la familia de los eventos familiares. ¿Esos niños se deben colocar en instituciones educativas especiales? Depende. ¿De qué depende? Depende el grado que tenga el niño, depende si es muy operacional o no es operacional. Muchos de ellos simplemente con una profesora sombra es más que suficiente. ¿Qué es eso? Una profesora sombra es una educadora que está con él de manera particular. Una sombra. Ayudando a que el niño no solamente haga las tareas, sino que el niño sociabilice e interactúe con sus pares. Como una sombra, le va a ayudar a sociabilizar en todas las cosas. Entonces, ese niño puede ayudarlo ahí. Pero los padres que no están recibiendo terapia, que el niño no es muy funcional, es un niño con problemas conductuales, ni siquiera los padres tienen momentos para tener intimidad como pareja de cinco minutos a sentarse a tomar una taza de café sin que el niño destroce o rompa algo. Una pregunta, Luis, la misma cuestionante para ti. ¿Esos niños deben ser llevados a instituciones especiales o deben estar en instituciones colectivas? ¿Qué opinión tienen? Depende mucho del grado que tenga y de qué le vamos a ofrecer para mejorar. Si es un grado tres, muy grave, pues necesita una educación especializada para ir mejorando. Porque la idea del espectro es ir mejorando, ir paso a paso disminuyendo y buscando esa funcionalidad. Y lo digo porque cuando mencionaron a la maestra sombra, hay un problema muy grande que yo estoy viendo ahora, que es que castramos a nuestros niños porque queremos proteger demasiado. Le ponemos una maestra sombra, le damos terapia. Entonces, no lo dejamos que ellos vayan absorbiendo esas individualidades porque no estamos demasiado apoyándolos. Tenemos que ir dándole gradualmente esas necesidades e individualizando cada niño. Entonces, lo digo porque hace poco tuve un caso de un niño con TEA de siete años que está con una maestra sombra en el colegio. Y yo le digo en el colegio, quítale esa maestra sombra. En ese caso. En ese caso, porque él tiene muchísima habilidad y ahora mismo lo que está haciendo la maestra sombra es limitándolo a él. Lo mejor de la maestra sombra es que haga que ese niño sea independiente. Sí, pero tenemos el problema de los profesionales de aquí. Tenemos la mayoría de maestras sombras, y eso es lo que me pasa a mí, no tiene que ser con todos los profesionales. Les falta mucha profesionalidad o recursos terapéuticos para entablar ese beneficio. Entonces, muchas veces lo que hacen es un acompañamiento más de te ayudo en las tareas, intervengo si te van a hacer bullying, vengo cuando estás muy inquieto, pero no hacen esa terapia donde vamos a mejorar. Eso tiene que ver mucho también. Vamos a concluir la idea, Yalini. Yo pienso que si en la parte de la educación el niño nada más debe de ir a un sistema de matriculación cerrada, muchas veces va a necesitar la maestra de apoyo, sí, pero la maestra de apoyo es la que va a hacer que este niño sea, que se adapte en la escuela, tenga un mejor funcionamiento dentro del aula, dándole también estrategias a la misma maestra. Y independientemente el que tú requieras un sistema escolar como más individualizado, va a depender del coeficiente intelectual de ese paciente con la condición TEA. Si tú tienes un paciente con un coeficiente intelectual que va a ser promedio, mediano o bajo, pues el sistema individualizado escolar pues tiene que ser diferente. O sea que hay que ajustarlo a cada necesidad. El nivel de mi hijo es dos, y lo voy a poner como ejemplo por todas las exposiciones de los doctores. El nivel de mi hijo es dos, y por ejemplo él está en una escuela regular. Como debe ser. El niño está en una escuela regular, pero está en un piso de educación especial. En su aula hay diez niños solamente. Son seis maestras, y en el caso de mi hijo, por ejemplo, él sabe leer, él sabe tomar dictado, él sabe escribir, él responde órdenes, él sabe sumar, él sabe restar, pero, pero hay un desenfoque. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos trabajando para ponerle una maestra sombra. ¿Por qué? Porque Sebastián se para de la silla cuando su maestra le está explicando algo, y él cree que todo es jugar, y no todo es jugar. Y pasó en estos días que mi mamá llega a la escuela, le permitieron, porque ustedes saben que Estados Unidos son muy reservados y muy cuadrados. Entonces, ella llegó a la escuela y le dijo a una de las maestras, le dijo, mira, él solamente lo que necesita es la maestra sombra. ¿Por qué? Porque inmediatamente mi mamá llegó, le dijo, Sebastián, siéntate. El niño se sentó. Exactamente. Le dijo, tienes que coger tu dictado. El niño se sentó y empezó a ponerle atención a la maestra. Entonces, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que tiene un nivel dos, que hace de todo, que es sumamente funcional, pero tiene ciertos desenfoques, y para eso necesita una persona que tenga el acompañamiento. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y en breve regresamos en la parte final de este programa del día de hoy de Los Catedráticos. ¡Suscríbete al canal!